Sentí el dolor que se siente siempre frente a la difamación y felizmente fue un tema que se pudo aclarar perfectamente ante la justicia y demostrar que ese episodio, que era un episodio de la vida comercial privada, no comprometía para nada la vida pública, no había ningún objeto, ninguna materia pública de discusión, no había ningún permiso, ninguna concesión, ninguna nada, y que fue simplemente un acto difamatorio que quedó perfectísimamente aclarado. Ahora, que eso duele, que eso se sufre, sí, es lo que sufrimos desgraciadamente los políticos, y quien tiene 50 años largos de vida política sin que nunca nadie haya podido señalar la más pequeña mancha moral, ni suya, ni de su familia, bueno, sí, sufre el dolor a veces de ese tipo de cosas, pero también la enorme tranquilidad de conciencia de saber que siempre, al final, la verdad resplandece y las cosas quedan perfectamente claras. Dice Eduardo de la Blanqueda, pregunta, la torre ante el símbolo de desarrollo y herencia de su gobierno para el siglo XXI, ¿cuánto cree usted que lo sobrevivirá considerando que los vidrios vuelan cuando hay viento fuerte e incluso las planchas de mármol del exterior a la entrada parecen pegadas con pegamento? Bueno, sí, son la misma gente que decía que la torre se caía, que la torre se venía abajo, la torre creo que es un orgullo de la ciudad de Montevideo. Pero que se caen los vidrios, se caen. Es un orgullo de... Y bueno, algunos vidrios se caen porque están en mal puesto de repente, pero que la torre es magnífica y que el pueblo la, yo diría, consagrado de un modo extraordinario visitándola cuando los días del patrimonio, no hay ninguna duda, es el mejor edificio que tenemos de estos tiempos contemporáneos y felizmente pudimos contribuir a hacerla. Yo siento un gran orgullo. Lamento que ese señor sienta tan actitud despectiva frente a un edificio tan lindo, tan importante y que tanto nos valoriza en la vida de la ciudad. Bueno, cerramos aquí este bloque. El último bloque voló para el último bloque con la sangre en el ojo. Está bien. Entramos en el último bloque de esta entrega del pueblo que quiere saber con la sangre en el ojo. Porque a uno de los panelistas le va a hacer una pregunta a Julio María Sanguinetti sobre algo que contestó o que no respondió en el programa y que los dejó con la sangre en el ojo, Fabiana. Sí, a mí me hubiese gustado mucho hablar de empresas públicas y asociarlas o no, lo que los arrevistas llaman la gran voltereta de Sanguinetti en el 92, pero no hubo oportunidad. Me quedé con la sangre en el ojo. Bueno, ya que dice la gran voltereta, si me larga el cargo, déjeme contestarlo, por lo menos. Adelante. ¿Eh? Sí, en aquel momento... Pero le hago la otra de la sangre en el ojo. Sí, sí, sí. En aquel momento, en aquel momento, cuando se presentó aquella ley de empresas públicas, nosotros aceptamos prácticamente todo su texto, salvo los tres referidos ante él, porque eran tramposos, porque conducían a una mala solución de privatización de ante él. Por esa causa estuvimos en contra. En la misma ley estaba la asociación de Pluna, que la aceptamos, la aprobamos y la defendimos. Estaban las concesiones, que la aprobamos, la aceptamos y la defendimos. O sea que siempre hemos sido partidarios de las asociaciones, pero hechas bien, hechas con claridad, hechas con transparencia. Quedó más evidentemente. Pero usted dijo en el bloque anterior, si hubiera querido ser candidato en las elecciones próximas pasadas, hubiera sido. ¿Fue una verdadera apuesta a la renovación? ¿O visualizó una derrota a manos del Frente Amplio y no quiso exponerse? Había sido dos veces presidente. Bueno, al Frente Amplio lo había ganado la pasada, ¿no es verdad? Bueno, pero las elecciones también indicaban eso para... Quiere decir que no era un tema de temores. Yo creo que efectivamente después de dos presidencias, como tuve el honor y la responsabilidad de ser, bueno, ya es bastante, ya es suficiente, ya es mucho. Tan excepcional en la vida política como en la vida histórica de este país, que prácticamente ha habido muy poquitos casos de gente que fue dos veces presidente, ¿no es verdad? y por elección directa solo me correspondió a mí eso. Entonces, bueno, yo pensé que ya era el momento de propiciar justamente la renovación. Así lo hicimos y así lo seguimos haciendo y así lo seguimos propiciando. No esperaba los resultados. ¿Eh? No esperaba los resultados madros. Mire, cuando empezó la elección, cuando empezó la carrera electoral, el Partido Colorado aparecía en las encuestas 17, 18, y el Partido Nacional 22, 23, y el Frente Amplio alrededor de 40, 45. O sea que incluso los analistas hablaban de si el Partido Colorado alcanzaría o no al Partido Blanco y iría a la segunda vuelta. Quiere decir que no aparecía en el momento que se comenzó la campaña una situación muy derrotista. Todo lo contrario. Desgraciadamente luego en el correr de la campaña no fue mal. Igual. Mala suerte. ¿Me parece que fue un error de campaña lo que... Bueno, yo digo el hecho nada más. Yo digo el hecho. El hecho es eso. Las encuestas daban eso 17, 18 y terminamos en 10. Y fíjese que luego, con un buen planteo político mejor, en mayo, que es la última referencia que tenemos, el Partido Colorado saca 18% en el país, con una gran elección en Rivera, con una muy buena elección en Salto, con una muy buena elección en Montevideo, etc. Y ahí es la última referencia, que ya no fue 10%, sino fue 18%. Quiere decir que, bueno, acá estamos, el Partido Colorado, confiemos en que ahora se recupere y que, bueno, quienes tengan que llevarlo adelante en este tiempo, lo logren. Juan Fagundes, ¿pero político se nace o también se hace? Las dos cosas. Yo creo que como todas las cosas, ¿no? Es decir, el futbolista de algún modo tiene que tener alguna vida y afición y vocación y luego aprende cosas, ¿no? El violinista me imagino que también. Y el político, bueno, nace con una vocación que se le despierta en algún momento de la vida y que luego la va perfeccionando con los años. No, venía a cuento de, como se dice en carnaval, se tiene que ajustar a categoría. La pregunta suya no fue con la sangre en el ojo. Para esto sí que es difícil, ¿eh? Es bravo. Va a terminar mareado. De contestar para dos lados, ¿no? Vamos a con la sangre en el ojo de... Se nace y se hace. Las dos cosas, digamos, ¿no, verdad? Me quedé con la sangre en el ojo con el tema cangrejo rojo, pero como usted dijo que está a su juicio laudado y quedó archi demostrado. A mi juicio no, está demostrado a su juicio de la justicia. Y esto no es un debate, sino es un programa de preguntas y respuestas. Le voy a preguntar concretamente. Ariel Lausarot, Salomón Noacha, Milka Barbato, Carlos Iñorelli más recientemente, Carlos Rodríguez Landoni. ¿Puedo seguir un buen rato con figuras de su partido, casi todas del foro vallista, que o estuvieron procesadas o están siendo investigadas por actos de corrupción, de peculado, en fin, de irregularidades? ¿No cree que eso pesó fuertemente en ese 10%? En ese resultado tan magro... Mire, primero no es así lo que usted dice. Peculado, sobornos, coimas de nadie. Nunca de nadie. ¿Hubo otro tipo de irregularidades? Sí. Pero coimas, sobornos, peculados, no. No, lo del ingeniero Noacha, y que lo pagó muy caro, porque nadie lo ocultó. Como se oculta ahora todos los acomodos del casino, y como se ocupan, como se están ocultando, por ejemplo, lo que el hijo del intendente Carámbula realizó en su visita a las Islas Canarias, una visita oficial, y otras cosas, porque hoy no hay más investigadoras, porque hoy las denuncias se tapan. Bueno, los que tuvieron que pagar, pagaron. Otros que usted mencionó allí... Pero la detencia de la candidatura... Otros, perdón, perdón, no es un debate, me dijo usted, ¿no? Si usted me pregunta, yo le contesto. Yo le digo que esas denuncias del partido, contra el partido Colorado, también las hubo contra el partido nacional y muy graves en su tiempo, y las enfrentó, y también las está viendo, y muy graves, contra el Frente Amplio, y contra la figura del Frente Amplio. Nosotros las enfrentamos, pero nunca las ocultamos, todas se procesaron, hubo las investigaciones del caso, cuando alguien tuvo que caer, cayó, y nadie nos vio abrazados a una situación de corrupción. Tenemos, felizmente, muchos años en la vida política, la enorme tranquilidad de conciencia, toda nuestra trayectoria a la vista, y la de nuestro partido. Ahora, episodios de ese tipo, ha habido, y hay porque desgraciadamente la naturaleza humana es frágil, pero acá nunca hubo ni los episodios de tipo argentino, ni los episodios de tipo brasileño en los últimos tiempos, nada de ese tipo. Hubo, sí, en algunos casos irregularidades, y en otros casos hubo brutales injusticias también, ¿verdad? Brutales injusticias. Usted ahí menciona al Barrer, personas que nunca fueron acusadas de nada. O por ejemplo, en los últimos tiempos tuvimos que enfrentar nada menos que el pedido de desafuero de, por ejemplo, el presidente de OCE, el senador Amaro, un compañero de la lista 15 del Partido Colorado, a quien defendí con convicción, porque todas las acusaciones que se hicieron, era un intento, un intento de un incompetente directorio de OCE, tan incompetente que llegó y al mes teníamos agua sucia, un incompetentísimo directorio de OCE, que hizo toda una investigación persecutoria con acusaciones disparatadas, absolutamente disparatadas. Pero el senador, el que pide desafuero es la justicia. Como considerar que era ilegal, por ejemplo, el haber donado 10 bolsas de Portland para un monumento al caballo, o un monumento al caballo en San Aguirre Grande, o cosas de ese tipo. Y eso lo enfrentamos, y con la misma serenidad con que hemos enfrentado todo esto, con un partido que ha sido históricamente limpio, que ha gobernado el país, que ha construido el país, que le ha dado su tono de moralidad, y que aquí estamos todos. Yo le diría que incluso en los personales no iba a haber habido nadie que no haya investigado más, porque en su tiempo nos investigaron todos los tupamaros, después nos investigaron los militares de arriba abajo, o después alguien que naturalmente ha sido 10 años presidente, imagínese si habrá tenido la gente arriba para poder encontrarla. Y qué tranquilidad de conciencia la que estoy aquí hoy, compareciendo con alegría frente a ustedes. Vamos con la última pregunta.